Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Mis queridos amigas y amigos en la República Mexicana, iniciamos por el placer de vivir, un programa más que deseamos que tenga eco en tu corazón. Y cuando digo eco en el corazón es que lo recibo, lo escucho, lo asimilo, pero lo practico. De alguna manera me va a servir a mí o alguien ha llegado a mí. Se siente horrible la negativa cuando la recibimos por parte de alguien en el cual esperamos una señal positiva. Se siente horrible si lo vivís en alguna ocasión cuando te declaras o declaras el amor a una persona y esa persona te dice, espérate, yo nomás te quiero como amigo. Híjole. Ábrete tierra y trágame pero completito. Horrible que se siente cuando aplicas para un puesto y notas como si el entrevistador te tiene, pues como que, ah, órale, qué bien. ¿A poco no sientes que? No, pues no, usted no me va a contratar ni a mentadas de, ya sabes, se notó. No, no, ni interés. Acá sí creo que lo que quería es que transcurriera el tiempo de la entrevista porque desde que llegué como que no le causé buena impresión. También se siente horrible la negativa cuando tú haces algo especial para alguien, con este caso tus hijos y no, papi, yo no quería ir ahí, pero espérate, mijito, es que vamos a ir a ese lugar, te va a encantar. No, no, es que yo tenía muchas ganas de irme desde hace mucho. Papi, tú me habías dicho que íbamos a ir a Disney y ahora me sales que una playa y te la estás partiendo para pagar ese viaje a la playa para que te salgan con una negativa de ese nivel. Bueno, son el decirnos no, el aportarnos las alas, generalmente es sinónimo de agüita, es sinónimo de tristeza y también algunos casos de depresión. Pero dentro de todo lo que acabo de decir hay una que se batalla para superar, que es cuando estás buscando chamba con tanta ilusión, cuando te la partes buscando trabajo y son nos y no y no a cada rato y nunca te hablan y luego cae bien gordo que te digan, bueno, le hablamos, ¿eh? Y nunca tengan ni siquiera la delicadeza de decirte ya contratamos, sigue la veladora prendida esperando que seas tú uno de los candidatos. Se siente bien feo que te digan, nosotros te llamamos, nosotros te buscamos, se siente bien padre cuando dicen, es que mira, vas a venir a una segunda entrevista. Ya que te dicen segunda entrevista es que las cosas van muy bien. Bueno, ya se aumenta la esperanza. ¿En dónde está la falla? He hecho este programa para, obviamente, para esta estación en varias ocasiones. Bueno, no varias, nada más en una ocasión. Y causó mucho impacto cuando entrevisté a una persona que se dedica específicamente a asesorar a la gente para que no les digan eso. Pero ahora voy a entrevistar a una persona que está aquí en cabina, que tiene amplia experiencia en lo que viene siendo el tema de imagen y protocolo. En qué la regamos o dónde está el portazo inicial en la cara cuando vamos a pedir chamba, cuando queremos causar una muy buena impresión y no cuidamos ciertos detalles que deberíamos de haber cuidado antes. Que no te vuelvan a decir, nosotros te llamamos, es el tema del día de hoy. Te aseguro que te va a interesar estés con chamba o no estés con chamba. Y sobre todo escúchalo porque al ratito tus hijos empiezan a buscar trabajo. Y tú podrías dar un tip muy importante que se te va a grabar el día de hoy porque lo escuchaste en este programa. Quédate con nosotros, ¿sí? Iniciamos. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar. Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Regresamos. Y era la cantidad de personas que se meten en broncas por no cuidar sus trabajos. Y ahí andan de nómadas, se van a un trabajo, se van a otro, no lo aguantan en uno. Y todo por errores tan simples que pudieron haber evitado. Hay errores que se cometen garrafales en la chamba donde tu jefe, en lugar de convertírtelo en tu amigo, lo conviertes en tu enemigo. Yo no sé, María, pero María, que ya estás en la línea, María Nieves, ¿cuánta gente, en lugar de convertir a su jefe en aliado, lo convierten en el enemigo? Si lo único que quiere el jefe es que le facilites la existencia, hombre, eso es lo que quiere. Te contrató para ayudarle en algo. Facilítale su vida y te lo vas a tener contento o no, María Nieves. Así es, Dr. César. Se supone que cuando vas, ahora sí que empezar más en un trabajo nuevo, pones todo de tu parte para hacer ahora sí que lo mejor de ti. Porque a veces entramos, sí nos gusta lo que nos dijeron que vamos a hacer en el trabajo, pero entramos sin saber nada. Entonces, de uno depende cuánto vas a aprender para poder ahora sí a tu jefe decirle, decirle, ámanos, trabajando derecho y salimos. Así es. En el trabajo que recién estaba yo, tiene ya un año. Ajá. Ahí es sobre tiempo. Tiene que estar, tiene que estar, porque tiene que salir. Porque las personas, las personitas a las que le servíamos, no esperan ni cinco minutos. Tiene que salir a la hora. Pasa lo que pase, tiene que estar a la hora. Entonces, uno entra y no sabe. Y entras y pues, como entras y tienes que trabajar con nuevas cosas. Ahí en la cocina, entonces en mi vida había agarrado un horno que, y ahora cómo manejo esto. Pero aprendes porque aprendes. Ahora, sí cometí un error y yo fui y le dije, acabo de cometer un error, porque yo no quiero problemas ni con mis amigas, ni con usted. Y ella me dijo, pero tienes razón porque no sabes. Pero imagínese que yo me quedo con eso y yo no digo que yo lo hice o yo no digo que fue mi culpa y por eso no salieron las cosas como salieron, pues tampoco se vale. Oye, fíjate lo que acabas de decir. Fuiste honesta, fuiste responsable. Así es. Mira, te voy a decir las cosas. En menos de dos minutos me has dicho las características que se requiere para que no te digan, luego te hablamos. Fuiste honesta, fuiste responsable. Y eso es un historial para que cuando uno vaya y le corresponde a otro trabajo, pueda ir con la frente en alta y platicar. Mira, en el trabajo anterior yo no sabía, pero aprendí. Yo me equivoqué, pero fui honesta y dije en qué me equivoqué. Eso, en una entrevista laboral vale oro, mi querida María Nieves. Así es. Y es realmente como somos las personas. Nos comienzan a conocer de ahí y decir, sí quiero trabajar contigo o no quiero trabajar contigo. Ahora, un mensaje muy grande para todos mis hermanos, los latinos que estamos aquí. Y apoyémonos, no porque eres nueva, vayámonos sobre la nueva, porque esos nuevos creemos a veces muchas cosas para enseñar. Y a veces había una palabra que realmente el doctor César Lozano, esta palabra de Teamwork, fue la primera que aprendí en ese trabajo. Pero yo nunca vi el Teamwork ahí en ese trabajo. Yo estuve dos meses y medio. Yo decía, ¿por qué dicen Teamwork, Teamwork, Teamwork? Si yo nunca la veo que trabaje en mi equipo. Exactamente, no hay trabajo en equipo. Oye, amiga, ¿cuáles son los errores más grandes que comete una mujer o un hombre cuando va a pedir trabajo? Y por eso dicen, luego te hablamos y nunca le hablan. ¿Cuál crees que sea rápidamente? Su presentación. La inseguridad. Lo primero que tienes que llegar es que quieres ese trabajo. Ver a esa persona a los ojos porque ese trabajo ya es mío. Pero si te ven todo inseguro y que apenas si quieres llenar la solicitud o cuando la firmaste, si te ven temblando, olvídate. Ya, no estoy yo el trabajo. Y se acabó. Ya saliste perdiendo. María, qué rico hablas, María. Gracias. Dice María que como Radio Escucha cuidemos mucho la presentación, vea los ojos y vaya con la mentalidad de que ese trabajo es mío. Y sí es cierto, María, porque mucha gente va a las entrevistas. No, pues mira toda la gente que ya me ganaron. No, vaya con la mentalidad. Yo vengo a aportar aquí mi talento y vengo a darles la oportunidad de que me contraten. Imagínate ir con esa mentalidad, querida María. Así es. Y más que todo, a veces en los trabajos en los que uno entra, si te gusta servir a los demás, si es para que, o supongamos que vas a hacer algo que va a sustentar el alimento en una casa, hasta con mayor gusto lo hago, porque digo, se van a sentar, se lo van a comer. Y sé que yo lo hice, hasta le pones más amor, hasta las cosas quieres que lleven más presentación. Pero si vas y es tras, ay no, a mí me enseñaron así, así lo hago. Híjole, Dios mío, ¿por qué aprendo de ti, mija? Mejor échame un ojito para acá y métele más ganas, porque las cosas no son así. Y sí, que hay gente así, César, y digo, no, señor, ¿qué nos está pasando? Ánimo en esta vida, hay que ser alegres y todo lo que hagas te sale bien. Amiga querida, que qué bonito hablas, me están diciendo, me están diciendo personas que te están escuchando en Cincinnati, que les mande saludar, que qué bonito hablas, te dice María Autocaya y su marido Rubén, que te están escuchando ahí en Cincinnati. Muchos saludos y acuérdense, para ser constructivos y para llegar a ser todavía mejores de los que somos, hay que ser siempre positivos. Esa es María. Escuchan siempre lo que se construya. Eso, y sobre todo enfocarnos en lo bueno y no en lo malo. Gracias María Nieves, gracias por llamar al programa, bendiciones para ti. Vamos a una breve pausa. Después de esta pausa, vamos a ver qué nos dice la experta en el tema. Estamos hablando de la forma más importante para evitar que te digan, mire, luego le hablamos, María Luisa Simón está en El Placer de Vivir y te va a encantar el tema, cómo poder evitar que te digan, luego le hablamos, venga después, si dejaste solicitud en un lado y en otro y en otro y en otro y de ningún lado te hablan. María Luisa Simón, hoy en El Placer de Vivir, que es una experta en el tema. Ahorita volvemos. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. Un problema muy grave al que nos enfrentamos los seres humanos cuando tenemos la necesidad de encontrar trabajo es que no nos preparamos, es que vamos desarmados en lugar de ir con ciertos tips que nos pueden ayudar a que no nos digan, luego le hablamos, que cala mucho. María Luisa Simón, que tiene una empresa llamada Imagen y Protocolo y ofrece conferencias, talleres, cursos, asesorías individuales, también grupales sobre imagen, etiqueta, protocolo, desarrollo humano, maquillaje y demás y que tuve el gusto de conocerla en el programa en el cual participo, que es el programa hoy del Canal de las Estrellas. Te saludo con mucho gusto. María Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal César? Encantada de estar contigo. Amiga querida, ¿cómo le puede hacer la gente para tener tips en este momento? ¿Cuáles serían los tips básicos para que las personas o las empresas a las que vamos a pedir chamba no nos digan, luego le hablamos? Qué horrible cuando te dicen eso, César. ¿Estás de acuerdo conmigo? Qué horrible. Y cuando te lo dicen una vez y otra vez, dices, ah, ah, ¿qué me está pasando? Algo anda mal, algo anda mal, por supuesto. Algo anda mal y algo estoy haciendo mal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es documentarte muy bien a qué empresa vas a ir. Saber la misión, la visión, todo absolutamente de la empresa porque no necesariamente tienes que ir con una vestimenta demasiado formal si la empresa no es. Entonces, punto número uno, tenemos que saber a dónde vamos. Sí, porque la gente va como escopetazo, amiga. Como va a una entrevista, se va a la otra y no conoce ni qué hace la empresa. Qué desagradable es cuando uno está entrevistando personas y ni siquiera sabe a qué nos dedicamos. Deja tú quién eres. No, ¿a qué nos dedicamos? Se pone a preguntar, bueno, ¿y qué hacen aquí? Habiendo internet, habiendo páginas web, habiendo Facebook, amiga, ¿cómo que no? Claro, no, no, no. En estos momentos de la vida es como pecado mortal. No lo puedes hacer. O sea, eso es lo primeritito. Entonces, ya sé perfecto a qué empresa voy, más o menos cuál es el tipo, qué código de vestimenta utilizan, qué les gusta. Ok, entonces me empiezo a preparar para mi primera cita de trabajo. Lo primero que tengo que hacer, César, es tener la documentación correcta. ¿Cómo? Como una tarjeta de presentación que sí sea de presentación, que esté limpia, que no tenga tachas, que no tenga demasiados logos, o sea, lo más limpia posible. Estamos hablando de tarjeta de presentación, aunque sea una persona que no tiene trabajo, simplemente una tarjeta tuya, donde vengan tus datos, además del currículum que tú vas a dejar, una tarjeta, ¿es válido en cualquier puesto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muy, muy válido. Tener un currículum que uno, que sea, pero completamente bien puesto. ¿Qué quiere decir? Una foto reciente, no con demasiado Photoshop, pero una foto reciente. No decir mentiras, no exagerarle en todas las cosas, poner lo necesario, porque muchísimas veces en Recursos Humanos hasta flojera les da. Llevo 20 años manejando empresas, y lo primero que me dicen es, qué horror, cuando te ponen cosas tan rimbumbantes y tan largas y todo, hasta flojera les da la lectura. O sea, que tengan los datos más específicos, los que realmente sepan que valen la pena, y la foto perfectamente bien puesta. Cuando ya empiezas con tu cita, César, muchas veces empiezas y tienes como la amargura o de que no has tenido chamba en mucho tiempo, o que saliste muy mal con el jefe. A la gente que está enfrente no les interesa. No puedes llegar a criticar el lugar donde tú estuviste. Aunque te haya ido como en feria, no estés criticando. Cuando te hacen la pregunta, María Luisa Simón, experta en imagen, en protocolo, y obviamente en este tema, cuando te hacen la pregunta de por qué te saliste del trabajo anterior, y la respuesta es que porque te corrieron, ¿qué es lo correcto contestar? Mira, sí es válido decir, hubo un recorte de personal, se puede decir, hablar con la verdad, eso es una cosa que no es ni crítica ni nada. Hubo el recorte, no estuve, no estuve dentro, o también puedes decir, tenía yo muchas ganas de progresar, y en el lugar donde ya estaba, llegué al tope de, o también sentí que ya no estaba dando lo mejor de mí, porque para mí ya necesitaba yo más retos, o sea, mejores proyectos, más movilidad. o sea, hablar con la verdad, sin que tú te eches malas ondas, pero, pero una cosa es hablar con la verdad, y otra cosa es estar con la crítica, de que es que el ambiente del trabajo era horrible, mi jefe era no, no, ese tipo de cosas no. No es correcto. Yo creo que esto es bien importante, y porque es una pregunta que me han formulado en varias ocasiones, y por ejemplo, fíjate la pregunta que me están haciendo ahorita, y la hacen de Chicago, en el trabajo anterior yo tuve que salirme porque mi jefe me acosaba sexualmente, puse la denuncia, y estoy en proceso de la denuncia para, pues obviamente como una demanda, ¿es necesario decirlo en el trabajo que estoy buscando ahora? No, no, no es necesario. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se dice? No, simple y sencillamente no, no tienes que decir, ya tengo la demanda, el acoso, puedes decir, ¿y por qué te saliste? Porque realmente el tipo de trato que se me estaba dando, no era acuerdo a una empresa seria que yo pensé que fuera. Y ya con eso dijiste más que mil palabras y tantán. No te vayas María Luisa Simón, porque hay muchas preguntas, y quisiera que me siguieras dando los otros dos tips que son fundamentales, para que no te digan, luego te hablamos. Vamos a una breve pausa, estás en El Placer de Vivir. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. Si quieres tener contacto directo con César Lozano, dale like a su página, facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter, arroba DR César Lozano. Continuamos con más de Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir, un tema interesantísimo con María Luisa Simón, que es directora de la empresa Imagen y Protocolo, experta en tanatología, en logoterapia, en desarrollo humano, pero da asesoría en imagen y etiqueta, y dentro de la imagen y etiqueta y protocolo que ella cuida, es ayudar a la gente a encontrar trabajo de una manera certera, inteligente y sobre todo con astucia. Y hasta el momento ha dicho, cuidadito con no documentarte sobre a qué empresa vas a pedir trabajo. Segundo, documentate, pero también lleva un currículum bien puesto. Con tu fotografía actual, sin Photoshop, por favor, no le pongas tanta crema a tus tacos, porque luego te van a ver en verdad. Ah, caray, no es la misma, no es el mismo. Y también no exagere ni digas mentiras. Y tercero, dijo, no critiques a la empresa que te dio de comer anteriormente. Cuarta recomendación de cinco, mi querida María Luisa Simón. Por supuesto que sí, César. Es el cómo ir vestido, la vestimenta. Es nuestra carta de presentación. Básica en todo momento de la vida. Pero para una primera entrevista de trabajo, pero primordial, que estemos, punto número uno, una higiene impecable. Si eres una persona, un hombre o una mujer que tiene exceso de sudoración, por favor, acuérdense el desodorante. Si eres una persona que suda muchísimo, acuérdate de tener un pañuelo y darte una ligera limpiadita de cara o de manos antes de... Chécate barba, si usas barba, a la mujer que se cheque el cabello, se nota muchísimo cuando no le pusiste ni cinco minutos a todo lo que es el cabello tanto de hombre como de mujer. Intente el hombre no tener demasiado gel. La mujer igual los wets, como que en un trabajo formal no es tampoco tan adecuado. El cabello demasiado alborotado no es correcto. Una coleta o el cabello recogido te da mucho más formalidad. El cabello lacio da más formalidad que el rizado y me vas a decir, bueno, si soy rizado no importa, pero que los rizos estén controlados. Si nos vamos en cuestión del maquillaje en la mujer, un maquillaje que sea un término medio, pero que sí esté arreglada. Aunque tu estilo sea muy natural, procura ponerte un brillo, un rubor, una ligera sombra, rímel o máscara, pero que se te note completamente bien puesta. Que se te vea la mano de gato o el zarpazo, no zarpazo de tigre. Eso es lo que estás diciendo. Manita de gato. Tampoco puede decir como si fueras de fiestas, ¿estás de acuerdo? Tampoco. ¿qué imagen das? Y el bote de la loción, no te lo vayas a echar a mi querida María Luisa Simón, que no te avientes el bote de loción o el bote de perfume, porque, híjole, hay gente que llega queriendo impactar y deja embarrada hasta la mano de la persona que lo entrevistó. No, o sea, los perfumes, los perfumes tienen que ser frescos, sutiles y suaves. Si no es una mezcolanza en los elevadores o en las juntas de trabajo, inclusive, hay en muchos lugares cuando es una junta muy importante donde te dicen que el perfume no. Pero yo sí sugiero que sea un toque de aroma, que sea muy sutil, fresco, pero que sí lo lleve. ¿Cuál sería la última recomendación? Sé que es un amplio tema, pero nos queda muy poco tiempo. La última recomendación, mi querida María Luisa Simón. La última recomendación, tu vestimenta impecable, bien planchadita, bien puesta, de la talla adecuada, tanto en hombre como en mujer. Y recuérdense de los zapatos. Tanto a los señores se les olvida golearlos muy bien y checar las suelas en la parte de atrás como a las mujeres. Oye, me dijeron que los zapatos... Pelones, zapatos y saco perfectamente bien presentados. A ver, María Luisa, ¿qué tan cierto es eso que los zapatos generalmente es el que nos dice gran parte de nuestra personalidad? No estoy hablando que sean nuevos, simplemente, aunque sean viejitos, pero bien boleados. Aunque sean viejitos, pero con suela. Los zapatos dan todo porque la visión viene de abajo hacia arriba. Entonces, nos olvidamos, nosotros como que pensamos que no, pero el de enfrente nos está viendo de abajo hacia arriba y es el primer toque visual que tiene la persona. Entonces, sí tienen que estar perfectamente bien alineados. Son el toque, así como la firma también del hombre, la corbata, todo, todo tiene que ser un todo para que te veas con una imagen de 10. Pero hombre, tenemos mucho tema, mi querido César. Ya luego me tienes que volver a invitar. Cuenta con eso, querida María Luisa Simón, experta en imagen, en protocolo y además experta en desarrollo humano. Querida María Luisa, tu Facebook sigue siendo María Luisa Simón, ¿verdad? Por supuesto y el Twitter arroba ma Luisa Simón. Amiga querida, gracias de corazón por estar en el placer de vivir. No sabes cuánto aprecio y agradezco estos tips, cinco tips que diste, interesantísimos para que no nos digan, luego te hablamos, que se siente re feo amiga. Para mí es un placer que me contactes, César. Hasta muy pronto María Luisa. Saludos a todos los de por allá. Gracias, hasta muy pronto. Estamos hablando de tips para que no te digan, luego te hablamos, que se siente, como mencioné, no nada más feo, sino el rechazo se hace patente y pudiste haberlo evitado. Escucha lo que dice Joel Garza, por el placer de estar conectado. Saludos Joel, ¿cómo estás? Por el placer de vivir, presenta, por el placer de estar conectado con Joel Garza. Gracias doctor, es un gusto estar como siempre aquí en el placer de vivir, el placer de estar conectado. Yo soy Joel Garza, saludos a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, en Estados Unidos y en Argentina. Hoy les platico de WhatsApp, todavía faltan unos meses, pero iOS 9 se acerca y los desarrolladores ya están trabajando con los betas lanzadas hasta el momento para hacer compatibles con sus aplicaciones con el nuevo sistema operativo WhatsApp. Así que la próxima versión de WhatsApp llegará a nuestros iPhones con muchas novedades que a continuación se las voy a estar mencionando que son las que están circulando en las redes sociales y es por eso que se las comparto. WhatsApp está actualmente trabajando en dos versiones beta. La primera de ella es una actualización menor que se centrará en corregir y varios errores localizados hasta el momento. Y la segunda es que llegará a la aplicación App Store con el número de versión 2.12.5 y que incluye una gran lista de novedades que se las voy a describir a continuación. La primera, las notificaciones interactivas al fin, que era lo que nosotros queríamos. Y es que sin duda la característica más esperada de todas las que llegarán con esta versión de WhatsApp, al igual que la que ya ocurre con iMessage y otras aplicaciones del App Store, con la futura versión de la aplicación de mensajería será posible utilizar las notificaciones interactivas de iOS. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder responder mensajes directamente desde una notificación sin necesidad de abrir la aplicación. Simplemente tendremos que deslizar la notificación hacia abajo y desplegarla en el cuadro que podemos nosotros introducir el mensaje que nosotros queramos. Y la otra más es silenciar los chats individuales. Actualmente no es posible silenciar los chats individuales, solo es posible hacerlo con los grupos. Con esta función de esta versión para iOS 9 va a ser posible hacerlo durante horas, días, semanas, años, finalmente. Y otra más, otro de los puntos característicos de la nueva versión de WhatsApp va a ser las nuevas modalidades para hacer fotos. Ya sé cuántas versiones que WhatsApp permite hacer fotos, sí, es válido, pero ahora va a ser nuevas modalidades. Al tocar sobre el botón directamente se abre la cámara. Con la futura versión de la aplicación va a ser posible escoger entre varias modalidades de fotos y una de ellas será la foto 1.1. Es decir, WhatsApp va a poder permitir hacer fotos con el mismo formato que Instagram. Y otra más es las nuevas herramientas de edición de fotos que ya hacían falta para WhatsApp. Gracias a estas nuevas herramientas vamos a nosotros a tener opciones para editar fotografías directamente desde WhatsApp antes de enviarla. Y además, liberar espacio que es algo muy importante que si tú usas mucho WhatsApp te vas a dar cuenta que liberar espacio es muy importante para esta aplicación. Fondos de pantalla y tonos personalizados para cada contacto. Y además, también otra función que va a tener es marcar como leído o no leído otra característica que podría resultar innecesaria para muchos pero mucho muy importante para otros ya que va a permitir marcar todos los mensajes que recibamos como leídos sin necesidad de acceder a cada conversación. Además, también será posible marcar conversaciones determinadas como no leídas cuando no nos interese. ¿Ok? Así que nosotros estaremos esperando impacientes esta nueva versión de WhatsApp. Soy Joel Garza sígueme en Twitter búscame como y también le puedes dar like a mi página de Facebook búscame como www.facebook.com diagonal Joel Garza oficial. Sigue disfrutando de tu día es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. No te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano Continuamos. Para quienes me preguntan el Twitter de mi amigo y colaborador Joel Garza es arroba Joel Garza síguelo arroba Joel Garza guión bajo síguelo porque te aseguro que si le haces preguntas en relación con tecnología con las redes sociales con el uso del Whatsapp con esto que acaba de platicar la lista de novedades para la nueva actualización de Whatsapp de veras qué temas tan interesantes sígueme amigo Joel te aseguro que te va a contestar todos los mensajes que le enviesa. También te quiero recordar que cuando hablamos de temas de imagen no hay nada que mejore tu imagen que empezar a cambiar tu lenguaje corporal incluyendo la sonrisa incluyendo los gestos la mirada un error garrafal que se comete cuando buscas chamba es mentir una como bien lo dijo María Luisa Simón y dos el lenguaje corporal que estás manifestando durante la entrevista erguido erguida mamita preciosa derechito a menos de que exista un problema físico que te lo impida el escuchar la pregunta correctamente contestar antes del rollo porque somos bien rolleros contesta primero lo que te formularon y luego puedes agregar le echas el aderezo a la ensalada pero ya contesté ya dije otro error garrafal que también lo comentó bueno lo comentó muy sutilmente pero que también tiene mucho que ver es el cuidado del manejo de las manos al momento en que estás platicando como te explico observamos mucho las manos las personas que estamos entrevistando y cuando me entrevistaron en algún momento determinado checan porque las manos dependiendo de que tanto las muevas hablan más de seguridad o de inseguridad el maquillaje pues ya lo comentó las niñas abusadas niñas preciosas van a una entrevista de trabajo no al antro que ese es un problemón que no te lo dicen todo mundo y sin embargo desafortunadamente cometemos esa falla tan simple como es el vestuario espero que este tema te haya servido temas interesantes son los que queremos tocar siempre en el programa de radio por el placer de vivir aprovecho para decirte mi facebook es César Lozano escríbeme el twitter arroba DR César Lozano y el instagram es también DR César Lozano en el instagram pues pongo fotografías que no publico normalmente en twitter ni en facebook me gustaría que me siguieras es César Lozano es el instagram de un servidor ah no DR César Lozano ya nos vamos le pido a mi dios que bendiga tus pasos bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa hombre la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa ánimo hasta la próxima tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te ha llenado de pensamientos positivos al sintonizar por el placer de vivir con el doctor César Lozano escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de por el placer de vivir con el doctor César Lozano con el doctor César Lozano una producción de MBS Radio todos los derechos reservados